Hoy estamos aquí nosotras para decirles que no tenemos miedo, que ya no nos vamos a callar. Hoy venimos porque no queremos más legisladores en el poder, hoy caiga quien caiga y vamos a hacer las denuncias de varias mujeres que no han podido hablar por miedo porque las tienen amenazadas en el Congreso del Estado. Uno es Rodolfo Dorador, Omar Jiménez y Gamaliel Ochoa. Ya saben todas las denuncias que han habido contra ellos y siguen en el poder. Ellos no deben de estar aquí, deben de estar en la cárcel. Así que hoy, ¡caiga quien caiga! También miren ya vieron Benítez, el que nos dijo, Lor Huevos que fue muy famoso aquí y Ricardo López Pescador. Aquí tenemos a otro, Francisco Solorzano. Y todos van a caer, los vamos a sacar del poder. ¡Hasta la próxima! Hola a todos, gracias por ver el video. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!